Todas las noches sueño ser un gran atleta, un superhéroe. Sueño que soy muy rudo, que me admiran, millones de fans. Sueño que voy adelante de todos. Sueño que soy un guerrero con armadura brillante, un astronauta. Yo sueño que soy un piloto de carreras. Yo sueño que soy un piloto de carreras.